Pero, ¿esto qué coño es? Un Excel, ¿de qué? 5 juegos top, candidatos a volar alto este 2024 ¿Qué es esta mierda? Advertencia, lista no apta para Soul Bros Va por ti, encro Duke Detective, The Secret Salami ¿Qué coño es esto? Un put*** pato como Sherlock Holmes investiga ¿Quién se robó el tupper con la ensaladilla que hizo Marty? Simplemente Goddy of the Year del año Este no está mal Este no está mal Pokémon Radical Red Acaso tengo que venderte este juego con lo fanboy que eres Nintendo igual Goz Además, por si eres un flojo, aquí tienes un Doc Con cositas sobre el juego, además de una carpeta con el juego Y el link para comprarte una Game Boy ¿Eh? ¿Qué es esto? Que asusto Me sé que me habéis metido un virus, loco ¡Ginjo! El Omori este, que pesado con el Omori, eh Lo tengo ahí Son 20 horas Este sí que es mucho texto, luego Mucho texto, qué coño Indie de lo más top De unas 20, 25 horitas Mola porque lo vendéis como que 25 horitas es poco Y es una p*** fumada Por eso pone horitas ¿Horitas de qué? 25 grazas, loco Si te gustó Undertale, merece darle una oportunidad Tiene una historia muy chuli Las mecánicas y el combate está entretenido Y la banda sonora y el diseño son una p*** País actor de manual No sé qué poner ya Mira a este perrito comiendo la sandía Qué cojones Bueno, está currado Pero es que no me interesa ninguno de esos juegos Adiós No sé por qué es decir ¡Nos jal, nos jal, nos jal, nos jal, nos jal. Además, subió